Los zoológicos han evolucionado. El zoológico de Chapultepec en 1924, que se funda con un concepto totalmente distinto a lo que es ahora, era más bien el concepto de recreación. Hoy en día, los zoológicos con otro objetivo, pensando mucho en el bienestar de los animales. Y la evolución es hacia zoológicos con grandes extensiones, es decir, el tipo safario donde los animales estén en semicautiverio. Y por otro lado, estos programas tan importantes de conservación in situ, es decir, en el sitio donde los animales habitan de manera natural, es poder hacer conservación y poder llevar a cabo programas en vida libre.